Este ramal que se ve acá venía con los minerales desde la torre 9 la estación 9 y se iba derechito hacia abajo hacia la estación 1 todo derecho hasta allá todo derecho para ser cargado en el ferrocarril hacia Rosario y de ahí embarco hasta Inglaterra en 1927 se crea este otro ramal después de haber ganado un juicio al Estado a la empresa inglesa para que queden por primera vez algo de ganancia que con el juicio quedó en 30% entonces el 30% de los sacados se iba por acá hacia la fundición un saludo por aquí y no podemos dar